Hace muchos años, en un reino prohibido, existía una manzana sagrada que era conocida por sus poderes curativos. Esta manzana había sido protegida por generaciones de la familia real, pero un día, una legión romana llegó al reino y exigió que se les entregara la manzana sagrada como tributo. La familia real se negó a entregar la manzana y decidió que debían llevarla a un lugar seguro. Así que, en secreto, la manzana fue llevada a través del reino prohibido, mientras era resguardada por una legión romana. El camino que tuvo que recorrer la manzana fue difícil y peligroso. El terreno era escarpado y lleno de obstáculos, y los peligros acechaban en cada esquina. Pero la legión romana estaba decidida a proteger la manzana sagrada a toda costa. Durante el camino, la manzana fue testigo de la belleza del reino prohibido. Vio los ríos cristalinos, los bosques frondosos y las montañas majestuosas. Pero también vio la crueldad de la guerra y la opresión de la legión romana sobre el pueblo del reino. Finalmente, después de muchas semanas de viaje, la manzana sagrada llegó a un lugar seguro. Fue entregada a un grupo de monjes que la cuidarían y la protegerían por siempre. La legión romana regresó a su tierra, pero la manzana sagrada se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para el pueblo del reino prohibido. La historia de su camino a través del reino se convirtió en una leyenda que se contaría de generación en generación. Y la manzana sagrada se convirtió en un tesoro invaluable para todos aquellos que buscaban la curación y la protección.